Las armadas continúan intensificando las operaciones militares, específicamente en el sector, en el límite político internacional. La droga fue hallada prácticamente más arriba de Julio Andrade, entre la Pintada y Julio Andrade, aproximadamente 78 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. A través de medios tecnológicos logramos precisamente divisar y como usted sabe, hay un sistema que se opera de campaderos, entonces ante la presencia militar dejaron botando a los cultos y posiblemente se ocultaron en la maleza. Eso fue entre las 9 y 10 de la noche. En la hora de la madrugada, de igual manera, en el sector de Cartagena, se visualizaron estos dos vehículos que ustedes pueden observar, el cual tenía una gran cantidad de mercadería y al ser abordado por el personal militar, el personal de afrodescendientes no pudo justificar la mercadería y quisieron evadir el control militar. Hubo altercados, el personal militar tomó posesión de los vehículos y se les pudo traer también a este personal de afrodescendientes que en el numerito de 5 fueron puestos a órdenes las autoridades competentes. Gracias por ver el video.